¡Hola a todo mundo! ¿Cómo andan? Estoy muy feliz porque ya está disponible en las tiendas de iPhone y de Android mi aplicación LSB Tools ya pueden ir a buscarla como LSB Tools esta aplicación, al igual que todas mis aplicaciones que he compartido es hecha por mí al 100% y también es bancada económicamente por mí mismo así que seré muy agradecido con todo el apoyo que me puedan dar respecto a las funciones de la app, trae 19 secciones en este momento utilizadas sobre todo en audio en vivo la idea es que ustedes puedan trabajar más rápido y ser más exactos en sus cálculos solo hace falta uno o dos datos para crear arreglos de subs increíbles que pueden calcular presión sonora, recalcular delays por cambios de temperatura calcular la cantidad de front fins necesarios para tu escenario calcular inclusive la longitud de onda para hacer tu coordinación de frecuencia con algún analizador de espectro ajustar delays en cruce de dos sistemas y muchísimas cosas más que van a llevar tu trabajo al siguiente nivel así que busquen en las tiendas LSB Tools les dejaré links en la descripción si están viendo este vídeo en YouTube también recuerden que funciona tanto para Android como para iPhone y también funciona en tabletas y en iPads cualquier sugerencia sobre la aplicación siempre es muy bienvenida sí Gracias por ver el video.